Señor gobernador, lamentablemente, su bebé nació sin signos vitales. ¿Eh? No... No puede ser posible. No. ¿Qué le hizo mi bebé, doctor? Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero no pudimos salvarlo. No, mi bebé, mi amor, mi bebé. Mi bebé, no me quiero decir mi bebé. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! No creo de esto. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Necesito que me ayude. No puedo dejar a mi esposa sin su bebé. Consígame uno. ¿Perdón? Yo no puedo hacer eso. ¿Usted sabe quién soy yo? Sí, claro que sí. Ese es el gobernador. Así es. Y sabrá todo el poder que tengo para meterle a la cárcel por su negligencia médica. ¿Pero qué me está tratando de decir? Que si usted me ayuda, yo la puedo ayudar también. Pero el hospital se daría cuenta. ¿En qué? Es normal que un bebé no nazca, ¿no? ¿Pero usted qué quiere que yo haga? Que cambie las etiquetas de los niños y así nos hará felices. Lo siento, gobernador. Yo no puedo hacer eso. ¡Deténgase! El dinero no es un problema. Le voy a dar un cheque en blanco. Usted sabe la cantidad que le pone. ¡Vamos alabastar! ¡Vamos alabastar! ¡Vamos a ver! Que Dios me perdone Por lo que acabo de hacer Ay, ¿cómo está la mamá Más hermosa del mundo? Bien, amor Mira, tu bebé ¿Quiere decir algo? Y la papá Voy a prender la tele ¿Quieres ver algo especial? No, amor, lo que sea está bien Y en nuestra noticia principal Acaban de arrestar a una enfermera en el hospital central ¿Ya viste? Esta supuesta enfermera se robó a un bebé Justo en el momento del parto En el video de la cámara de seguridad Se muestra cómo intercambia las etiquetas Y también cómo se lleva el bebé Afortunadamente, las autoridades lograron capturarla a tiempo Pero aún así se desconoce el paradero del bebé O a quién se lo entregó Cualquier información será de mucha ayuda Esa Es la enfermera Que nos entregó al bebé Así es Es ella ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Crees que se quede callada? Tiene que Le pagué mucho dinero para hacerlo ¿Y si no se lata? Yo no quiero ir a la cárcel, Gustavo Ay, cálmate, Yasuani No, es que yo no quiero ir a Gustavo, por favor ¡No te calmes! Ya hiciste llorar al niño Lo mismo me voy a encargar De que se quede callada ¿Ok? Tienes que hacer lo necesario, Gustavo Cueste lo que cueste Yo lo voy a entregar a mi bebé Lo voy a entregar Es usted Por su culpa estoy aquí Cállate Ni se te ocurra decir algo La policía me atrapó en lo que cambié a los bebés Necesito que me ayude, por favor Tú te buscaste esto Yo te pagué muy caro por tu silencio Así que no tienes nada que pedirme Necesito que me ayude, por favor Tiene que decir que usted fue quien me pagó Para que yo cambiara a los niños Yo no soy una ladrona Tú te dejaste atrapar Yo no tuve nada que ver ¿Y si digo cómo estuvieron las cosas? ¿Le digo que usted me pagó Para que yo cambiara a los niños Porque su esposa quería tener un niño a cualquier precio? ¿Acaso me estás chantagueando? Tómelo como quiera Pero yo no me voy a pudrir sola en esta tase ¿Crees que le van a hacer caso a una mujer? Que vende bebés por dinero No seas estúpida Si te diste cuenta ¿Quién tiene el poder aquí? Es usted, tú maldito ¡Tú maldito! ¡Él fue! ¡Párteme! ¡Yo soy inocente! ¡Yo soy inocente! ¡Él fue! ¡Él es el culpable! ¡Yo soy inocente! ¡Yo soy inocente! ¿Cómo te fue? Bien Le dejé muy en claro Que no tenía que delatarnos Además ¿Quién le va a hacer caso a una simple enfermera? ¿Estás seguro? Yo tengo un mal presentimiento de todo esto ¿Y si? ¿Y si alguien nos quita a nuestro bebé? ¡Álmate, Josuán! ¡Y eso no va a suceder! En noticias de último minuto Nos acaban de informar Que la presunta enfermera Que se había robado un bebé en el parto Acaba de confesar lo siguiente A mí me pagaron para robarme a ese bebé Me dieron una fuerte cantidad de dinero Y fue Fue el gobernador Gustavo Villalpando Él me pagó para robarme a ese bebé Él y su esposa Ellos fueron los culpables ¡Yo soy inocente! Desde este momento se está buscando al funcionario Y es de suma importancia que se le encuentre Tenemos que ir no sé qué ¡Pero adónde! ¡Ya nos están buscando! ¡En cualquier lugar no nos están esperando! ¡Cállate, Josuani! ¡Vámonos al extranjero! Con mis amigos de allá para que nos oculten Tenemos que comprar los boletos de avión ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Haz las maletas! ¿Qué puede ser? ¡Estúpida! ¡Córrele, Josuani! ¡Espera! ¡Voy detrás de ti! ¡Acuérdate que traigo a nuestro hijo! ¡Tú es culpa de ese mocoso! ¡Nada estuviera pasado si no lo hubiéramos tenido! ¡No digas eso! ¡Es tu hijo! ¡Ay, este no es mi hijo, Josuani! ¿Cómo puedes decir algo así? ¡Los dos queríamos un bebé! ¡No, no, no! ¡No te equivoques! Solo hice porque tú así lo querías ¡Ándale, vámonos! ¿Y qué vas a hacer ahora, eh? ¿Me vas a traicionar? ¡Recuerda que los dos estamos juntos en esto! ¡Lo único que quiero es que nos vayamos de aquí! ¡Rápido, ándale! ¡Ándale, muéve! Queda usted detenido, gobernador Villalpando ¡No, no, no, no! ¡Están cometiendo un error! ¡Suéltame, me están cometiendo un error! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Que me suelte! ¡No te quise lo vio! ¡Todo es culpa de ella! ¡Ella es la responsable de todo! En otras noticias, capturaron al gobernador Gustavo Villalpando quien junto con su esposa fueron los implicados en el robo de un bebé que cómplices con la enfermera les ayudó a realizar el siniestro Afortunadamente los tres ya se encuentran esperando su sentencia También nos informan que el bebé que fue robado ya se encuentra con sus verdaderos padres que se encuentran bastante felices ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? ¡Mira estos otros videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario!